¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? En la espalda está la Acrópolis, donde artistas grandes se han presentado El que le inauguró, dato curioso, el que inauguró esta gran obra de arte Fue el mismísimo Juan Gabriel, que semanas después o días después fue cuando falleció Pero bueno, es el dato curioso del video Bueno, estamos aquí, a punto de entrar, bueno, a punto de jalar para ya la entrada Para poder hacer las dinámicas con la gente, tenemos sorpresas para ellos, muchos regalos ¿Qué tal los saguitos de la doña? Muy buenos, cuando duerman Aquí juntito, al lado de Maravillas, aquí está la señora ¿Cómo se llama usted, señora? Alicia, con la señora Alicia Tacazo se avienta y bien vara, la neta A comparación de ahí adentro, sí está bien vara Si nada más te alcanzó para el boleto Y una chelita, porque pues aguenta, adentro hay que tomar algo Vente a echar unos tajitos Estamos con otra miembro del Ultra Squad, con Giselle ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy emocionada ahorita del evento Efectivamente, ya estamos aquí, bueno, chichamos el Tacazo Y pues ahorita nos vemos, mis hermanos, porque esto apenas está comenzando, parce Y amigos, ya vamos a empezar con las dinámicas aquí en Acrópolis Vamos ahorita a hacer unas dinámicas para regalarlas con toda la gente de acá, si no me chiste Así es, vamos a estar regalando algunas cosas, algunos obsequios de Ultra 92.5 Y síguenos en todas nuestras redes sociales Vamos a estar a utilizar del hashtag Ultra Squad ¿Cómo ves si arrancamos, mi Giselle? Me parece perfecto, vamos a empezar Y aquí nos encontramos con dos grandes fanáticas de Marc Anthony Venimos de parte de Ultra 92.5 Y si me contestas bien unas preguntitas, amiga, te voy a regalar un cilindro de, obviamente, de Ultra de nosotros ¿Estás dispuesta a jugar? No te voy a hacer quedar mal No prometemos nada La primera pregunta, por favor, allí ¿Cuál es la canción que te motiva para venir a ver a Marc? Vivir mi vida Muy bien Ahora quiero que me digan los últimos tres presidentes de México Enrique Peña Nieto, presidente Fox y Felipe Cali Eso es todo, por favor, se ganó su cilindro de México Bueno, amiga, ¿cómo están de Ultra 92.5? Estamos hoy regalando, así que les tocó la suerte de encontrarnos A ver, díganme, ¿qué canción vienen a ustedes en especial a escuchar de Marc Anthony? Flor pálida Bueno, que nos muestren un pasito matador de aquí de salsa Ponemos la música No, sí, sí, música A ver, vamos a darle su cilindro Aquí tienen su cilindro y muchas más gracias Queremos preguntarles, ¿qué canción vienen a escuchar de Marc Anthony? La del último beso Y nos podías contar un poquito de la canción El último beso, ¿qué puto en tus labios? Todavía no siento Pero ya ¡Gracias! 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 Es que está caro Ya debe mencionar que sí está caro En alguno de la pantalla les van a estar apareciendo los precios, más o menos No es marcado, ni si lo vale Igual vemos que mucha gente viene muy vestida Otro Pero demasiado bien vestida, la realidad es que creo que sí teníamos que venir más elegante Amigos, ya estamos adentro del acrópole La imagen o la calidad del video va a disminuir Porque no puedo sacar la cámara acá, no quiero que me digan nada ¿Y por qué vamos para allá, amigos? Si no sabemos dónde es para empezar Hola, amigos, ya estamos uniformados los tres Yo aquí, estrenando la playeta ultra ¿El nivel 3 es allá? ¿Perdón? ¿Nivel 3? ¿Qué tal? ¿Dónde está aquí? ¿Dos? Mira, mira, graba la vista desde aquí Somos pobres, pero tenemos una bonita vista No nos podemos quejar de eso Mínimo, no nos va a dar tortícola y así Ok, otro dato curioso, hay que cambiar boletos Acá lo peligro ¿Por qué tenemos que cambiar los boletos? ¿Sabes lo feo que se siente? Que aún siendo cortesía Tendría que venir a cambiar el boleto No entiendo por qué nos cambian el boleto, o sea Guárdalo, guárdalo, guárdalo ¿Por qué gastar más dinero en papel, güey? ¿Qué tan emocionada estás de estar aquí, amiga? Emociona en todo su esplendor De contagio Vamos a repetir la pregunta ¿Qué tan emocionada estás de estar aquí, güey? Tú, tú, te sale mejor a ti Te sale mejor a ti No lo grites, Manta, porque ya nos la quitan Sola Sola, Manta, no la grites porque así nos van a quitar el tamago, ché No grites, ando, porfa No seas tan efusiva, porfa ¿Estás feliz? Díselo a tu cara, amiga No, es cierto, no Miren, lo chido de ahorita es que como está en remodelación del teléfono piso, nos van a bajar Por los chescos, dirás, güey Al segundo piso, ay, que corriente, mando Vamos a guardar la cámara otra vez Sale, mis hermanos, ya estamos adentro Ay, güey Pues no lleno, mi compa, el mar, ¿cómo ves, estimado? Sabe mencionar que la banda MS sí llena ¿Meta? Fue 360 el escenario Ay, perros Amigos de los tres, cual, ya estamos aquí en el Acrópolis esperando a que salga Marc Anthony y nada más watching nuestra playera Miren, 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 miren ¿Y ya se fue tu mención, güey? Pues es que esa fue mi mención Súper, este, orgánico el pedo ¿Quién sabe de dónde sabrán estas playeras? Miren, 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 miren ¡Gracias por ver el video! ¿De qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A que te diga el tiempo libre? Pregúntale Pero ve, pero ve, cabrón ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Eres un ladrón? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!